¿Cómo se siente después de las críticas que incluso han empezado a recibir? Hay quienes han dicho, los sacerdotes no tienen por qué gobernarnos, y otros han dicho y han escrito que ustedes no debieron ir a las lagunas haciéndole el juego a los agitadores que esperaban de pronto ingresar con ustedes a las lagunas. ¿Qué siente usted en este papel? Yo me siento bien, creo que mi papel de sacerdote es buscar la unidad y buscar también la paz. Porque yo no solo soy sacerdote, soy peruano, y hay una cosa que duele. A uno le duele cuando la gente de su patria está tan dividida. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es que la gente se siente a conversar. ¿Hay posibilidades, padre, de que se sienten a conversar? Sí, sí. ¿Las autoridades de Cajamarca y el gobierno central? Sí. Sí, sí. La gente es buena. El campesino nuestro es bueno. Pero no le estoy hablando del campesino, le estoy hablando de Gregorio Santos. Y el presidente Humano. Gregorio Santos es un campesino también. Claro, pero ahora es una autoridad. Es una autoridad y para muchos es un agitador. Para otros, en cambio, es un defensor de la ecología. No es un monstruo. No es el monstruo que ha hecho la prensa que le va. ¿La prensa o el gobierno? La prensa. Pero es el gobierno el que más lo ha criticado. La prensa ha replicado lo que las autoridades han dicho. No, 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 no. Dejemos las historias acá. Aquí es la prensa la que es culpable de la imagen de demonio que tiene Gregorio Santos. ¿Por qué dice usted eso? Porque lo he visto. Porque he visto cómo lo presentan los noticieros, cómo lo dan, ¿no? Padre Garatea, escuchar a Gregorio Santos en un mitin público decir que se va a tumbar al presidente Humano o decir que no va a permitir o que correrá sangre antes de que tomen las lagunas, ¿usted cree que eso es presentarlo como un demonio? ¿O es que él cometió una serie de errores que lo presentan como un demonio? Yo no digo que es la Virgen María, ¿no? No. Él también tiene sus matías de pata y tiene sus exabruptos, ¿no? Pero no es el monstruo que presenta la prensa. Es un señor con el cual uno puede conversar sobre el futuro de Cajamarca. ¿Usted siente que él defiende principios y defiende realmente la tranquilidad de Cajamarca? También. También. También, sí. ¿Y cuál es la otra parte que no? Bueno, pero que defiende sus principios también, ¿no? ¿Y sus intereses políticos también? También, pues, pero es que acá no hay puros. Y en el caso del gobierno, si no hay puros, el gobierno también debe tener defectos y virtudes. ¿Cuáles son sus defectos? El gobierno tiene un gran defecto, ¿no? Es el cambio de política que ha habido, y eso lo dice la gente, y le pone a uno la grabación del discurso. ¿Presidencial? Lo dijo en pretencia, ¿no? Claro. Y lo que se hace ahora, ¿verdad? Tiene heridas muy profundas. La población. La población. Por ese discurso. Por ese discurso y por las actuaciones del primer ministro también, ¿no? Todo eso les salió. Además, que es un pueblo que se siente olvidado desde siempre, ¿no? A ellos no se les ha escuchado. Ni siquiera se les ha escuchado, una cosa interesante, cuando ellos inventaron las rondas campesinas. ¿Verdad? Las rondas campesinas tuvieron que buscarse su lugar pese al gobierno. Es un pueblo olvidado desde siempre. Entonces, ellos tienen una interpretación maligna, mal hecha. El gobierno. ¿El gobierno comete un error al no explicarle a la población ese cambio? ¿Tiene responsabilidad el presidente Humala en no haber sabido explicar por qué cambió? Bueno, yo creo que sí. No, 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 no sé si no quiso explicarle. Yo creo que no pudo explicarle, pero de hecho no explicó, ¿no? Eso, el vacío queda ahí. Creo que los otros ministros, algunos han hecho un esfuerzo por dar cuenta de algo, pero en general el gabinete no se ha caracterizado por explicar muy bien las cosas. Además, mire, hay una cosa aquí cultural, ¿no? Porque una cosa es ser campesino, campesino cajamarquino, ¿no? Y otra cosa es ser ministro de Estado. Como otra cosa es ser ingeniero de Yanacoya. ¿No? Entonces, se mueven en mundos muy diferentes, muy diferentes. Ahora, normalmente en estos casos se dice a alguien le compete ser el inteligente y actuar a vida cuenta de su formación y de su capacidad con mejores recursos. En todo caso, si queremos subsanar errores, ¿qué debe corregir el gobierno? ¿Qué debe corregir Santos? ¿Qué debe corregir Yanacocha? Mire, yo creo que los tres tienen un primer pecado, ¿sí? El alejamiento de unos de otros. Yo creo que hay que acercarse, hacerle tripas corazón y tratar de entender qué es lo que piensa el otro. El primer pecado. ¿Cuál sería el segundo? El segundo que me parece es que nadie quiere pasar ninguna humillación. Estamos tan mal evocados, ¿verdad? Que todo el mundo cree que reconocer un error es una falta. O sea, usted lo que quiere decir es, ¿ninguno está dispuesto a dar un paso atrás? Hasta ahora. Claro, claro. Estamos hablando del estado actual. Yo creo que el gobierno va a querer dar ese paso atrás. Hay que guiar al gobierno para dar ese paso atrás. Creo que Yanacocha también está dispuesta a reconocer errores importantes, ¿no? Bueno, lo ha hecho Carlos Santa Cruz, diciendo que estaban dispuestos a revisar todo lo que habían hecho para corregir lo que había pasado. Y, de alguna manera, mañana lo van a conversar, así es, se van a reunir con ellos. Pero, de lo que está vislumbrando usted, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál sería la columna vertebral que nos permitiría romper el aislamiento de esos tres? Es romper la soberbia, si usted me permite la palabra, el término. Y, ¿qué condiciones deberían darse para que el diálogo se plasme? Yo creo que hay una cosa en la cual todos están de acuerdo. Es el agua. Tenemos que entrar a discutir sobre el agua. Solucionar el tema del agua. Que no es difícil. Pero, ¿se suponía que después del peritaje, y con las medidas que el gobierno ya había planteado, ya se solucionaba el tema? La construcción de los reservorios, o sea, ya estaba solucionado. ¿Qué falta ahí? Todavía antes de los reservorios hay cosas que jude, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como si se puede dejar una laguna vacía para poner desechos. O, ¿qué hacer con esta laguna de San José que se ha secado? Padre Garatea, ¿por qué fueron a las lagunas? Yo he leído un artículo, en el correo, que señalaba que ustedes no debieron haber ido a hacerle el juego a quienes podían haber tomado medidas muy drásticas en esas lagunas. Podrían haber tenido, haber tomado esas medidas drásticas, y yo lo temía. Ah, usted era consciente del riesgo. Nadie era consciente del riesgo. ¿Y por qué lo hizo entonces? No, porque no salió la cosa como pensaba. Miren, nosotros fuimos a las lagunas porque la gente nos pidió que fuéramos a las lagunas. La gente de la primera reunión. Y nos dijo que eso teníamos que ver porque si no íbamos a hablar de algo que no conocíamos. Yo dije que yo sí conocía, pues yo conocía las lagunas. Pero, nosotros no conocían, y me pareció bueno dar esta respuesta en el lugar. Era un gesto, más que nada. Era un gesto, es un gesto. Creo que los gestos acá son claves. 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 Bueno. Fuimos a las lagunas y nos madrugaron, ¿verdad? Yo iba dispuesto a entrar con 20 personas a las lagunas y llegaron 4.000. Era un montón de gente y vi como los tipos estaban muy bien organizados. De eso me quedé sorprendido. Y funcionaba la organización. Con sus vigilantes, unos tipos con palos, otros con... ¿Cómo se llama? ¿Había una autorregulación de parte de ellos? Impresionante. Impresionante. Ni en las manifestaciones más disciplinarias del APRA. Ya lo hubiera querido la Plaza San Martín en esos días tener esa autorregulación. ¿No? Y muy bien. Y además con cantos, con gritos, con cosas... ¿Y estos contra Conga? Claro, contra Conga, por supuesto, ¿no? Este... Yo eché de menos y le pregunté a los tipos, y fue una pregunta medio difícil. Acá están todos los que están en contra. Pero no decían que los que estaban al lado de las lagunas estaban a favor. ¿Dónde están? No había. Eso lo vimos después, ¿no? Pero eran menos. No, no. ¿Qué siente usted? Que en Cajamarca la mayoría está en contra de Conga. No, no, no. ¿O está dividido? La cosa está muy dividida. No, pero no se puede decir, esos que protestan son un grupito. Mentira. Son un grupote. Padre Garatea, ¿qué se necesita? ¿Se necesita parar Conga por un tiempo para poder conversar? ¿O se puede continuar con el trabajo de Conga y poder conversar en simultáneo? Yo creo que por ahí hay que intentar ese camino, ¿no? Ese segundo camino. O sea, que los reservorios se sigan construyendo, que el proyecto siga avanzando. Ojo, que no se sigan construyendo, pero déjenos, déjenos que funcionen ellos con lo que tienen ahora y conversemos. Sentémonos con tiempo, con ganas, sin apuros, ¿no? Y dispuestos a ir aclarando cosas. Ahora, ¿se ha dicho que esto puede ser un año? Eso lo he dicho yo. Así es. Y me han insultado por eso. Así es. Pero en fin, eso no importa. Pero ¿podría suceder que demore un año la mesa de diálogo? Sí, yo sí creo. Ahora, ¿se necesita una mesa de diálogo? Porque también ustedes fueron como facilitadores, escuchadores, en fin. ¿Se necesita una mesa de diálogo tripartita? Evidente. ¿Donde esté la empresa? Evidente. ¿Pero donde puedan conversar y se planteen nuevas condiciones? Claro. Bueno, yo creo que ese problema tiene que solucionar ellos. Nosotros somos, el nombre es muy bueno, es de facilitadores, ¿ya? No nos debemos meter en el caucao, ¿no? Pero tenemos que hacer un papel... Pero parte del caucao va a ser nuevas medidas adicionales a las que yo planteo el gobierno, nuevos montos de dinero para las comunidades, nuevas medidas de seguridad. Eso no lo hemos dicho nosotros, eso lo ha dicho el peritaje. El peritaje dice, Conga va, pero... Claro, pero después de ese pero, del peritaje, el gobierno plantea una serie de medidas que Conga, Newmont y Yanacocha aceptan. Entonces yo le pregunto... Son 500 millones de dólares, ¿no? Por eso yo le pregunto. Pero después de esas medidas que Conga acepta su consorcio, ¿se requieren de nuevas medidas en una mesa de diálogo? Porque es obvio de que si estamos en un estado en el cual se van a sentar a la mesa, no va a ser para decir, oye, yo ya puse condiciones, ¿ah? O sea que ya estamos por cerrar el tema. Tienen que haber nuevos escenarios. Yo creo que sí, tienen que haber nuevos escenarios, pero creo que no se trata de explotar tampoco la capacidad de dinero que tiene una de las partes, ¿no? ¿Usted se refiere a Yanacocha? Claro. Se trata primero de ver qué cosa sale ahí, por dónde va el camino, pero creo que tenemos que ir abiertos. El problema es que aquí la gente ha querido conversar estando cerrada. Padre Garatea, esto de Conga plantea una serie de retos. Terribles. Pero sobre todo una serie de condiciones de buena disposición para poder conversar. Le pregunto, ¿el gobierno debería nombrar a sus representantes a partir de este gabinete vigente o de nuevos rostros frescos de un nuevo gabinete? No puedo contestar el río. La verdad, no conozco tanto los gabinetes, ¿no? Primero que no conozco el futuro. Pero usted ha dicho, el gobierno no se debe apresurar. Yo lo he sentido como, no, no, un ratito, no lo saquen de este gabinete que ya se va. Mejor esperemos al nuevo. Así lo he sentido. ¿Me equivoco? En parte. ¿En parte me equivoco o en parte no me equivoco? Sí, porque yo creo que hay un cierto olor a frescura que viene. En el nuevo gabinete. Claro. Pero hay una experiencia que es muy importante. No se puede renovar todo. No. Hay que mantener una cierta continuidad. Y en esta cosa hay que llamar a gente que conozca ya la cosa. Que conozca Cajamarca. Cajamarca. Y el problema es, este, son las relaciones de Yanacocha con Cajamarca. Básicamente. Ahí está el... En realidad, el problema no es el proyecto Conga ni es el agua. El proyecto es la gente de Cajamarca y Yanacocha. ¿Usted piensa lo mismo? Por ahí va, sí. Sí, yo creo que ahora... Yo se lo he dicho a Yanacocha, así que yo no tengo problema de decirlo otra vez, ¿no? Y se lo va a volver a decir mañana, seguramente. Claro. Pero yo también he visto cosas buenas de Yanacocha, ¿no? Yo estuve metido en el pago de la tierra, un segundo pago, a los que le habían pagado muy poco. Habían pagado 80 soles por hectárea, ¿no? Les pagaron 1.200 dólares, ¿no? Eso fue muy bueno. Bueno, he visto todo lo que Yanacocha ha hecho por la crianza de vacunos, ¿no? Dígame, ¿y qué receptividad tuvo del gobierno el viernes? Bien, muy bien. Buena. Buena para escuchar. Sí, no. ¿Y también para actuar? Hemos conversado. Ya. ¿El presidente estaría dispuesto a ir a Cajamarca? ¿Usted se lo ha planteado al presidente? No, no. Creo que no me corresponde a mí tampoco. Pero la gente sí lo plantea, ¿no? ¿Lo exige? No tanto como lo exige, pero pide que el presidente vaya a conversar con ellos, ¿verdad? ¿Sería bueno? Yo les he dicho que no. ¿Por qué? Porque no podemos malbaratear al presidente. No podemos exponer al presidente a una contra manifestación y a unos insultos fuertes, ¿no? Pero me parece que si el presidente deja esa posibilidad de ir un día, es muy bueno. Sí, o sea, usted lo que nos dice es, en este momento no están dadas las condiciones, pero si él se escapa y le liga, muy bien, abre puertas. Y si no le liga. Y si no le liga. Pero creo que ahí hay un trabajo político que hay que ir haciendo.